Saludos a todos queridos amigos y amigas de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre para nosotros es un gran honor poder reencontrarnos con ustedes en cada entrega de nuestro programa. Hoy vamos a compartir con ustedes como de costumbre el evangelio que la iglesia nos ofrece para este domingo, 31 del tiempo ordinario. Vamos a compartir también algunas pinceladas sobre la oración cristiana. Y por supuesto compartiremos con todos ustedes las actividades que hemos tenido en esta arquidiócesis de Santo Domingo y a nivel de la iglesia dominicana a nivel nacional. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por seguir en sintonía con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy compartimos nuestro programa con uno de nuestros pastores, Monseñor José Amable Durán. Bienvenido Monseñor. Gracias Padre Vicente. Mi saludo a cada uno de ustedes que nos siguen a través de Televida, el canal de la familia, pidiendo que el Señor derrame muchas bendiciones sobre sus hogares. Ya vamos a iniciar el mes de la familia. Y que aprovechemos este mes que ya inicia para presentar al Señor nuestras familias, hacer oración en familia, tener algún tema sobre la familia. Este es un mes siempre con muchas actividades a nivel pastoral. Y como usted dice, Monseñor, todas dirigidas a la familia, como es el lugar en donde recibimos la fe, en donde se transmite y se vive la fe. Esa iglesia doméstica en la que nosotros estamos llamados a conocer, amar a Dios y amar a nuestros hermanos, al prójimo. Monseñor, vamos a compartir como de costumbre en este primer momento el evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy, que está tomado de San Marcos en el capítulo 12, versos del 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de el Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante, monseñor, este evangelio y muy conocido. Siempre leer la palabra de Dios, que es espíritu y vida, es una gracia, es un don, por eso damos gracias a Dios por este evangelio. Y es importante que fijarnos en este escriba que se acerca, aún siendo un hombre perito en la ley, un conocedor de la palabra de Dios, sin embargo, siente la inquietud de cuál es el mandamiento principal, cuál es el mandamiento fundamental. porque justamente los fariseos y escribas se habían perdido en una serie de normas y de reglamentos y de mandamientos, tenían unos 613 mandamientos. Entonces, es importante siempre como volver al principio, volver al origen y ver qué es lo fundamental. Eso pasaba con este escriba, por eso va y se le acerca a Jesús, diciéndole, Maestro, cuál es el mandamiento principal. Y por supuesto, no hay un mandamiento más grande que el mandamiento del amor. Y Dios nos pide amar, podríamos detenernos un poquito en eso también, porque somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, ya en nosotros hay una vocación innata al amor, innata. Es decir, ya eso viene con nuestra propia naturaleza, con nuestro propio nacimiento. Toda persona necesita amar y ser amada. Ya dice el Papa Juan Pablo II que una persona que no experimente el amor, que no lo viva de manera existencial, permanece vacío en su vida. Y ese amor lo recibimos primeramente en nuestras familias, lo recibimos de las amistades, lo recibimos de las personas que Dios pone en nuestros caminos para hacernos el bien, hacernos el bien. Por eso un hijo o una hija que no reciba este amor, porque papá y mamá deben ser el sacramento de Dios para ese niño, para esa niña, se cría vacío, sin sentido. Y lo que no encuentra en su casa, la paz que no encuentra en su casa, el amor que no encuentra en su casa, la busca en otra cosa, en drogas, en vicios, en malas compañías, en un desasosiego de vida, y que luego tampoco va a saber construir una vida, ni amar a una persona, ni entregarse a una persona, ni tener unos hijos, ni educarlos tampoco, porque no ha recibido esa gracia que debieron ser los padres los primeros, ¿verdad?, en amar a sus hijos. De ahí lo importante de que papá y mamá, ¿verdad?, entiendan esta realidad. ¿Cuál es su vocación? Su vocación es engendrarlo, naturalmente, y con ello se hacen co-creadores con Dios, educarlos, pero sobre todo educarlos. Y la educación no solamente se refiere a enseñarles unos principios, unas normas, unos valores, educarlos y sobre todo enseñarlos a amar. Y amar se aprende amando, amando. Y podrían entonces decir, ¿cuánto entonces necesita un niño de caricia, necesita también de atención? Nos decía el padre Mateo Andrés en el seminario que cuando un niño chupa el seno de su madre, no solamente está chupando el seno materno tan importante para el niño, sino que ahí se está chupando su cariño, su ternura, y por tanto va desarrollando una confianza, va desarrollando un amor que luego también se va a traducir en una relación de confianza con otras personas, porque ahí está la base. Por algo la familia es entonces célula básica. ¿Qué importante es entonces tomar en cuenta lo grande, la vocación grande que tiene la familia en esto de enseñar a amar, como dice el Señor, y que lo podemos vivir? Más bien tenemos la oportunidad de vivirlo cada día. Y que ese mismo tenor, Monseñor, ese amor que el Señor nos pide a nosotros expresarlo en el prójimo, y la persona que ha puesto más cercano a nosotros ese amor que decimos tener en Dios, ahora tenemos delante de nosotros, muy cerquita, a otras personas a quienes podemos expresarle, manifestarle ese amor que decimos de palabra, tenerle a Dios. Y qué bueno que el Señor lo ha hecho así, para que no se quede solamente en una formulación teórica de decir yo amo a Dios, yo entrego mi vida por el Señor, pues ya que lo decimos, pues el Señor nos pone la ocasión para que lo expresemos en el prójimo. Y por esto complementa la segunda parte del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en realidad nosotros aprendemos a amarnos, a valorar nuestra existencia, lo que somos, el don que Dios nos ha dado de la vida, pues también seremos capaces en esa misma medida de amar al otro, de cuidar al otro, de buscar el bien del otro, de alegrarnos por el éxito que pueda obtener el otro en las cosas que inicia, en las cosas que emprende. Y sobre todo, vamos a buscar siempre, como dice Monseñor, esa oportunidad de salir de nosotros mismos para acercarnos a alguien. Y eso le dará mucho más sentido a nuestra vida, le dará mucho más sentido a nuestra existencia, y nos permitirá trascender desde ya, saliendo del encerramiento de mi sola persona, de mi egoísmo, para aprender a abrirme a otros, y experimentar también amor que recibo de otras personas, como decía Monseñor también. Y también el amor es, en definitiva, lo que nos da la felicidad, nos da la paz que buscamos en nuestros corazones. Primeramente, el amor de Dios, ¿verdad? Una persona que no tiene amor de Dios, le hace falta esa alegría que viene del Espíritu. Ya dice la liturgia, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, y por eso el que tiene el Espíritu de Dios tiene paz, tiene alegría, tiene gozo. Y de hecho ha habido tanta gente que quizás en un momento, o todos hemos tenido heridas, pero unos más que otros, y han tenido un encuentro con un Jesucristo vivo, y el rostro le cambia, le cambia la vida, le cambia su relación, su forma de tratar a los demás, porque se encontraron con Jesús, el amor, el Señor, el que da sentido a la vida. Es importante entonces este amor a Dios, amor a Dios, que se expresa también en esa relación de intimidad. Ahorita vamos a entrar en el tema de la oración, que es justamente una forma de yo mostrarle este amor a mi Señor, como mi Dios, como mi todo, como mi fundamento, pero como tú decías también, en el amor al hermano, en las obras de caridad, en las obras de misericordia, ahí también es otra forma de presencia del mismo Dios que ha dicho lo que hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo mismo lo hicieron. Pues con esta invitación, Monseñor, con la anuencia suya y de todos los amigos que nos sintonizan, vamos a hacer una muy breve pausa, y en breve regresamos con pastores, con olor a orejas. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, con pastores, con olor a orejas. Nosotros terminábamos conversando en el bloque anterior que el amor a Dios, el amor al prójimo, nosotros podemos expresarlo de manera muy concreta acercándonos a las demás personas, buscando al otro, procurando entrar en relación con los demás. Pues hay, decía Monseñor muy claro, una necesidad en el ser humano de referirse a Dios. Y nosotros, Monseñor, esa necesidad de referirnos a Dios desde el punto de vista cristiano, podríamos mirarlo también desde esta relación que tenemos con Dios a través de la oración cristiana. Y quizás este es el momento que tenemos ahora nosotros como propicio para profundizar un poquito en este tema de la relación con Dios, entendida como oración. Y es que nuestra vida cristiana no se basa en una simple filosofía, no se basa en una comunión, en una relación con Dios. Por eso, la fe que yo profeso, la celebro. Yo profeso la fe en el credo, hay una síntesis de la fe. Pero esa fe yo la celebro. Y cada uno de los sacramentos, en los sacramentales, ahí estoy celebrando la fe. Y esa fe también la vivo. Por eso también en nuestra vida cristiana hay una moral, hay unos mandamientos que son fundamentales y que es otra forma de vivir en comunión con Dios. Y esa fe que vivo, la moral, en mi vida, en mi existencia, esa fe la oro. Porque eso que vivo lo llevo entonces a la oración, lo llevo al sagrado. Pero podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es la oración? Y hay unos santos que nos han dado siempre, podríamos decir, una definición de lo que es orar. Ahí tenemos a Santa Teresa de Jesús, una gran mística del siglo XVI, España, que renovó toda la congregación carmelita junto a su compañero San Juan de la Cruz. Y ella se preguntaba eso, ¿qué es la oración? Decía primeramente, la oración es un impulso del corazón. Qué bonito, un impulso del corazón. Por tanto, es una necesidad acercarnos a orar. Y de ahí que el hombre, incluso el hombre primitivo, y el que atienta, incluso iba buscando a Dios, buscaba esos espacios de encuentro con Dios. Y ahí tenemos las sagradas escrituras como testimonio. En todo el Antiguo Testamento, vemos tantas personas que elevaban su oración a Dios, porque es una necesidad. El hombre es fundamentalmente un ser religado, religioso, religioso. Es un impulso del corazón. Pero no solamente es un impulso del corazón, es una mirada, dice ella, al cielo. Una mirada. Al cielo, una mirada hacia Dios. Una mirada hacia Dios. Y San Agustín decía también que es una petición, una oración de petición de encuentro con el Señor. Pues efectivamente, todos estos padres de la iglesia, y estos grandes místicos, nos marcan a nosotros la pauta de cómo referirnos a Dios, de cómo relacionarnos con Dios, de cómo nosotros dirigirnos a Dios. Y lo hacen a partir, como dice el monseñor, de esa experiencia personal que ellos han vivido, en el modo cómo se han relacionado con Dios. Cómo han ido cultivando esa intimidad con el Señor, hasta tal punto, pues, de ser declarados como grandes maestros espirituales, porque nos dejan a nosotros la experiencia de los que ellos han vivido. Y ciertamente nosotros podemos beber de esa fuente, de los padres y los grandes místicos, en el momento de querer mejorar nuestra relación con Dios. Quienes han tenido la oportunidad de leerse la vida de estos grandes santos, y sobre todo de esas experiencias espirituales que ellos describen, que tuvieron en su oración personal, con Dios, nos motivan a nosotros a acercarnos más a Dios, y a buscar siempre como el modo, el método que más nos ayude a concentrarnos en esta relación personal con Dios. Y qué bueno, monseñor, que al tratar este tema de la oración, nosotros podemos verlo desde el punto de vista de esta experiencia de hombres y mujeres de Dios, que la historia de la iglesia nos presenta, pero también podemos verlo desde la cotidianidad, ¿no? Nosotros que somos pastores, que estamos en contacto con la gente cada día, escuchamos a la gente y escuchamos de esa necesidad que tienen de acercarse a Dios, y no sólo de la necesidad, sino del testimonio que dan de lo que han recibido al orar al Señor, al dedicarle un tiempo concreto al Señor cada día, al referirse a Dios en distintas circunstancias de su vida, y quizás acá sé que hay muchas preguntas y la gente que nos están siguiendo sobre en qué momento nosotros deberíamos dirigirnos a Dios y cómo nosotros deberíamos dirigirnos a Dios en la oración. Y yo sé que usted en esto tiene mucho que decirle a la gente de manera muy concreta, como pastor, para que le pueda ayudar en este sentido también. Bien, en cualquier momento puedo yo dirigir mi mirada a Dios. Incluso conviene que constantemente estemos repitiendo alguna jaculatoria, alguna de esas oraciones sencillas, como aclamando al ángel de mi guardia, ángel de mi guardia, de su amable compañía, no me desampares ni de noche ni de día, o simplemente rezar un Ave María, o buscar también momentos concretos en el día, en la mañana, que yo no salga a trabajar de mi casa, que no salga a trabajar, no salga de mi casa sin antes hacer una breve oración al Señor, que puede ser meditando el Evangelio de cada día, o simplemente puede ser rezando un Padre Nuestro y haciendo algunas peticiones, alguna acción de gracias. Al mediodía puedo rezar el Ave María, el anuncio del ángel a María. A las tres de la tarde puedo rezar el Rosario de la Misericordia, que tanto bien nos hace. Verdad que sí. Para mí uno de los rosarios, quizás porque fueron realmente inspirados por Dios a través de esta gran santa Faustina Kowalska, que hace tanto bien este Rosario de la Misericordia. Y al final también de la noche, siempre es bueno que antes de acostarme, dirija mi mirada también al Señor, dé gracia por lo que he recibido, rece algún salmo, pida perdón también por las ofensas que he cometido en el día. Es decir que en el día entero yo puedo estar en esa comunión, en esa alianza con el Señor, porque eso es la oración también, es una alianza con Dios. Y también en esto de la oración es importante los gestos. No solamente oramos con las palabras, también oramos con nuestras actitudes. Da pena que mucha gente pasa ante el altar que está consagrado quizás por ignorancia o porque no sabe, y no hace ni siquiera una inclinación de cabeza porque no reconoce que ahí está el Señor. O pasar delante del Santísimo como si fuera cualquier cosa. Una simple inclinación está diciendo, Señor, Tú estás ahí, Tú estás presente, Tú eres mi Dios. Es también como un saludo, como un saludo al Señor. Entonces ya esa sola actitud dice mucho y es, podríamos decir ya, una oración con el gesto. Pero también yo puedo hacer ayuno, o sea, es otra forma de ayunar, decía Monseñor Flores, que el ayuno es la oración del cuerpo. La oración del cuerpo, o sea, no solamente oro con mis palabras, no también con todo mi ser. Y a eso va el mandamiento también, porque el mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. La oración también es expresión de ese amor a Dios, que es con todo el ser. O simplemente cuando me arrodillo ante la presencia de Jesús sacramentado en la adoración eucarística. Es otro gesto, aunque yo no diga nada y aunque no sienta nada, simplemente estar ahí presente, reconociéndole a Él, vivo, presente, real, en la Santa Eucaristía. Qué interesante, Monseñor, que tenemos tantas oportunidades y tantos momentos en el día para nosotros relacionarnos con Dios a través de la oración. Y es bueno que la gente que nos sigue puedan identificarse, pues, quizás con uno de esos modos de oración, el que más le acomode, el que más resultado le dé. Por eso es que la iglesia es tan, digamos, tan rica en expresiones, ¿verdad?, para acercarnos a nosotros a Dios. Y cada uno puede escoger, pues, el modo que más le permita concentrarse y sentirse a gusto en su relación personal con Dios. Existe mucho la oración personal, como ha descrito Monseñor, y conocemos también la experiencia de oraciones comunitarias. Hay tantas comunidades que se reúnen a una hora específica, en lugares muy concretos, para orar de manera comunitaria. Y sabemos del bien, del beneficio que esto le hace a la gente que se integra a un grupo de oración también, la oración en familia también, como te indicaba, Monseñor, en determinadas horas del día. Yo conozco en mi parroquia y en otras comunidades que he estado, familias que, de manera muy puntual, se reúnen a orar al comenzar el día, o a veces ya al terminar el día, o cuando regresan todos a la casa, del trabajo y de la escuela, tienen un horario y un momento preciso para sentarse a orar como familia. De manera que hay muchas opciones, hay muchas formas, y nosotros hemos de aprovechar la que más nos ayude, la que mejor nos permita vivir esa intimidad con el Señor. Monseñor, hay algunos otros aspectos de la oración que me gustaría que lo veamos, pero con la nuez a suya y los amigos que nos están siguiendo, vamos a hacer una cortita pausa y ya regresamos con pastores como Laura Odejas. Gracias por seguir en su fiel sintonía con nosotros. Hoy estamos conversando con este tema tan interesante para la vida de los cristianos que es la oración cristiana, esta relación con Dios. Monseñor, además de estos aspectos que hemos visto en el bloque anterior de la oración, ¿qué otras cosas más pudiéramos nosotros señalar así de manera puntual sobre este tema de la oración cristiana? Podemos subrayar el don de Dios en la oración. Dice Jesús a la samaritana si conocieras el don de Dios. No sería yo quien te pidiera de beber a ti, sino que tú me pedirías de beber. Y surgirían de tu interior fuentes de agua viva. Y de hecho, cuando uno se mete en ese espíritu de oración, se transfigura. Y también su corazón se llena de alegría, se llena de energía. ¿Dónde encontramos nosotros la fuerza para evangelizar, para llevar con ardor el evangelio? ¿Dónde se van nuestros cansancios? En Jesús que ha dicho, vengan a mí los que estén, verdad, cansados, agobiados, que yo les aliviaré. Por eso podríamos decir que en la oración nos ocupamos nuevamente como la samaritana al pozo de Jacob, a beber de la profundidad de Dios. Y ahí se encuentran dos sedientos. El hombre que tiene sed de Dios, porque realmente tenemos sed de Dios, como dice el Salmo 41. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Pero también el mismo Dios tiene sed de nosotros. Aquella expresión de Jesucristo en la cruz, tengo sed. Era sed todavía de darse más, pero ¿qué más podría darnos si ya nos lo dio todo? Su propia vida. Su propia vida. Es la oración, pues, Jesús está esperándonos ahí como a la samaritana también, para que vayamos a ese pozo profundo a sacar la fuente de agua viva, no agua sucia, agua agrietada, agua podrida. Vamos a la fuente que es Jesucristo. La fuente. La oración también es comunión con Dios. De hecho, ya vivimos en una comunión existencial, porque por el bautismo hemos sido configurados con Cristo. Ya el Espíritu está en mi corazón. Pero la oración actualiza esa comunión con Dios. La hace viva. La hace más patente. La engrandece. Porque conforme yo voy entrando en intimidad con el Señor, conforme yo voy haciendo un hábito de oración, voy necesitando la oración. Y por eso hoy hay tantas personas ya adultas, no solamente en edad, sino también a nivel espiritual, que no pueden estar sin esta comunión, sin este encuentro con el Señor, porque hay ya una relación. Jesús es una persona, no es una idea, es una persona con quien yo entro en comunión, ¿verdad? En intimidad. Y entonces voy desarrollando y voy viendo su presencia, su vida, en mis acontecimientos, de tantas maneras. Y lo otro muy importante, Padre Vicente, que hay que tener en cuenta es la actitud a la hora de orar. Y el Evangelio nos presenta una actitud muy básica, que es la actitud de la humildad. Recordemos aquel fariseo y el publicano en el Evangelio, ¿verdad? El fariseo se ufanaba de todo lo que hacía, de que pagaba el diezmo, de que ayunaba, de que hacía esto, de que hacía aquello. Iba más bien a presumir de su religiosidad. Mientras que el publicano, ¿verdad? El publicano allí ni siquiera se atrevía a levantar la vista en el último lugar, pero decía, Señor, ten piedadero, ten piedadero. Ese salió justificado, porque el Señor, ¿verdad? Eleva al pequeño, al humilde. Y es que es eso, orar también es ver la grandeza de Dios, la grandeza de Dios, y al mismo tiempo, mi pequeñez, mi nada, mi nada, y que todo en definitiva, se lo debo a Él, como dice la canción. Pues definitivamente, Monseñor, esta actitud de humildad frente a Dios, es la que abre las puertas, para que nuestra oración sea, no solamente escuchada, sino que podamos ver el fruto de nuestra oración. Y que ese sentido, del fruto de nuestra oración, nosotros, desde la fe, tenemos que ir creciendo, y aprender a confiar, y esperar en el Señor. Quizás a veces, en nuestra oración, no tenemos tanto éxito, porque nos desesperamos, o queremos ver inmediatamente, el fruto de nuestra oración, cuando el Señor, pues se toma su tiempo, en respondernos, y se toma su tiempo, en darnos lo que le pedimos. Y eso sí, nos conviene, eso que le estamos pidiendo a Dios, porque muchas veces, quizás, no le pedimos a Dios, lo que necesitamos realmente, no nos abrimos, a la acción del Espíritu, para que sea el que nos sugiera, como debemos pedir. Recordemos que la misma palabra de Dios, nos dice, que sea el Espíritu, el que nos enseñe, el que nos enseña, como debemos pedirle a Dios, como debemos dirigirnos a Dios, que también es un aspecto bueno, para tomarlo en cuenta, al momento de orar. Pedir al Espíritu, que nos indique, como nosotros dirigirnos a Dios, como nosotros pedirles a Dios. Y tener esa actitud, de confianza, de esperanza, aguardando a que el Señor, sea el que obre, en el momento que Él lo considere. Sabemos que Dios tiene su tiempo, y que en el momento apropiado, Él nos dará eso que necesitamos, si en verdad, nos conviene eso que pedimos también. Y lo otro es, otra actitud, es la de la perseverancia, en la oración, no cansar, no solamente esperar el tiempo de Dios, recordemos que incluso, a la misma madre, Jesús le dijo, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora. Entonces, todo en la vida tiene su tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto, es cuando, en el momento preciso, ahí Él interviene, porque es Dios, y sabe más que nosotros lo que necesitamos, pero quiere que nosotros, le pidamos, con insistencia, constantemente, porque también, en la medida en que yo voy pidiendo, en esa medida también, el Señor me va preparando, para recibir el don. Dios no nos da dones, sin antes prepararnos para eso. Entonces, conforme voy, pidiéndole al Señor, me voy haciendo humilde. Ahora me acuerdo, de aquella viudita, ¿verdad? Que el Señor le dijo una palabra, un poquito fuerte, no está bien echarle el pan, de los hijos a los perros. Y ella siguió insistiendo, pero lo mismo pasó también, con el ciego Bartimeo, insistió, 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 pero Bartimeo perseveró, y mostró que tenía fe, porque sin fe, no hay salvación, sin fe, no podemos recibir, los dones de Dios. Y esa perseverancia, me ayuda a madurar en mi fe, y me ayuda a ser humilde también. Esa respuesta de esa señora, fue una respuesta muy humilde. Señores, tienes razón, es verdad, es verdad, tú tienes la razón, tú eres la verdad. Pero también los perritos, ¿verdad? comen el pan que cae de la mesa, y ya ahí el Señor, ¿verdad? Ya su corazón, se deshace, le concede lo que pide. Ciertamente, Monseñor, esta parte es fundamental, la fe que nosotros ponemos en el Señor, cuando le dirigimos nuestra oración, será determinante, para que nuestra oración sea escuchada. Recordemos también el episodio, de aquel centurión romano, que acude ante el Señor, para que sane a uno de sus soldados, que estaba muy grave. Pues, Él le dice, pues no, solamente con una palabra tuya bastará para sanarme, ni siquiera es necesario que vayas a la casa, a tocarlo, o ponerle la mano, a hacerle otro gesto, una palabra tuya, Señor, bastará para sanarla. Puso su confianza, su fe, en que el Señor tenía el poder, de darle la salud, a aquel hombre que estaba enfermo. Pues nosotros, si ponemos nuestra fe en el Señor, también veremos grandes cosas, que Él realizará en nosotros, fruto de nuestra oración, como decíamos el Señor, una oración perseverante, una oración humilde, una oración abierta, a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, y dispuesta a esperar el momento en el que Dios actúe a favor nuestro, y que siempre nos va a dar lo que realmente nos conviene. Que aprendamos nosotros en este sentido, a seguir abriéndonos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, y a hacer caso a lo que nos sugiera el Espíritu, el modo de nosotros pedirle a Dios, y concretamente, que le pedimos a Dios también. Bueno, monseñor, pues con su anuencia, y de todos los amigos que nos siguen, vamos a hacer una pausa muy breve también, para luego venir y compartir en el último espacio con ustedes, todas las actividades que sigue realizando nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, y sobre todo nuestros pastores, los obispos de esta arquidiócesis. En breve regresamos con ustedes. Muchísimas gracias por su amable sintonía nueva vez, y por seguir ahí con nosotros, durante todo nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Siempre, este último momento del programa, lo aprovechamos para compartir con ustedes, las actividades que hemos realizado en la arquidiócesis de Santo Domingo, y también en toda la iglesia, tanto en la iglesia a nivel nacional, como otras cosas que ocurren fuera de nuestro territorio. Monseñor, y esta ha sido una semana bien cargada de actividades. La semana anterior hemos tenido el telemaratón de Televida, y hemos recibido un apoyo extraordinario de todas las personas que siguen estos medios, y otros que cada día, pues van promoviendo y atrayendo nuevas personas para que apoyen nuestros medios de comunicación, sobre todo Televida. Damos gracias a Dios por todo lo que el equipo de producción de Televida ha hecho, siempre dedicando todo su esfuerzo mental y físico, para que Televida siga siendo lo que es el canal de la familia, que va llegando a tantos hogares. Queremos también agradecer el aporte de cada uno de ustedes, e invitarles a seguir aportando, porque no podemos llegar a tantas personas que necesitan del Evangelio, sin su apoyo, sin su cooperación, nunca es tarde, así que todavía tú puedes seguir cooperando con nosotros. Bien, pues, Monseñor, también hemos tenido una actividad que involucra a toda la Iglesia a nivel nacional, porque se trata de un nuevo rector para la Universidad de la Iglesia, la Universidad Católica Madre y Maestra. Y en ese sentido, el día 22 de octubre fue posesionado el nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, el Padre Cecilio Espinal. Usted le conoce a Cecilio muy de cerca, ¿verdad?, porque fueron compañeros de estudios en el seminario, ¿verdad? Mis felicitaciones, nuestras felicitaciones al reverendo padre Cecilio Espinal, que estuvo como rector de Ucateba, la Universidad Católica de Barahona, y que ahora, pues, ha sido nombrado rector de la Pucamayma. Y un día muy significativo, ese día celebrábamos también la fiesta de San Juan Pablo II. Por eso pedimos también a San Juan Pablo II que le ilumine en esta nueva misión que la Iglesia le encomienda. Nuestras oraciones por el nuevo rector de la Pucamayma. Otro hecho importante que hemos tenido a nivel de la Arquidiócesis de Santo Domingo ha sido el de la ordenación de tres nuevos presbíteros para esta Iglesia Arquidiócesana y para la Iglesia Universal también, porque pueden ser misioneros en algún momento en otras partes de la Iglesia. Eso fue el día 23 de este mes y le tocó a usted, Monseñor, conferir esa ordenación presbiteral. Así que me estrené ya como... Sí, estrené, ¿no? Ordenando a estos tres nuevos sacerdotes, que es una gracia, una bendición, un don de Dios. Igualmente nuestras felicitaciones a los reverendos padres Joao, Juan Carlos, Alwin, pidiéndole al Señor que le siga iluminando con su gracia, con su espíritu, y le dé el don de la perseverancia hasta el final. Fue una ceremonia muy bonita, Monseñor. Yo pude seguirla a través de Televida, me estuve presente en el lugar, pero pude apreciar toda la alegría que había allí, tanto por el don de estos nuevos sacerdotes, estos tres presbíteros, y también por lo que veíamos que se vivía al interno de la gente que estaba allí, sus familias, las comunidades que le apoyaron y le vieron crecer en la fe. Y por supuesto, esta Arquidiócesis de Santo Domingo, que ahora ve crecer el número de operarios, el número de obreros para esta Grey, que necesita cada vez más sacerdotes. Decimos que llegaron tres nuevos, pero hay necesidad de muchos más, Monseñor, en nuestras parroquias. Muchísimos más. Así que hay que seguir orando para que el Señor nos siga enviando muchas santas vocaciones para el sacerdocio. También el domingo 23 celebramos el Domum, es decir, el domingo mundial de oración y también de aporte por las misiones. La iglesia es por naturaleza misionera. Tú y yo somos discípulos misioneros del Señor. Y por tanto tenemos ese mandato del Señor. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. Y dice el Papa, ¿qué es lo que vamos a anunciar? Lo que hemos visto y oído. Que cada uno lo que habla es la experiencia de Dios que ha tenido, la gracia de Dios que ha recibido. No podemos ser testigos de lo que no hemos visto y oído, sino que cada uno habla de lo que ha visto, de lo que conoce, de su experiencia. Pero lo importante es saber comunicar esa experiencia de Dios. Monseñor, hay una actividad que cada año concita la atención de toda la familia a nivel nacional. Y es la actividad de Un Paso por mi Familia. Esa actividad de este año tendrá ocasión el día 20... Bueno, va a comenzar desde el día 10 del mes de noviembre con distintas actividades. De manera que se comenzará desde el día 10 con la participación, y no se asuste Monseñor, en un juego de béisbol en el Estadio Quisqueya. Eso será el juego entre los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao. Y va a estar dedicado esa actividad al inicio de esta serie de celebraciones con motivo de Un Paso por mi Familia. Yo sé que usted va para allá, Monseñor, ese juego, ese día, ¿verdad? Todo lo de la ley. Ahí va a estar usted en primera fila, yo lo sé. Luego vamos a seguir con una actividad de cine familiar el sábado 13 a las 4 de la tarde en el Club Arroyo Hondo. El miércoles 17 vamos a seguir con otra actividad que nos va preparando para Un Paso por mi Familia. Y será la participación en otro juego de béisbol entre Tigres del ISEI y los Toros del Este, también en el Estadio Quisqueya. Y el jueves 18 vamos a tener algo variado. Va a ser un concierto familiar a las 8 de la noche que será transmitido por este canal, por Televida, por Radio ABC, Vida FM, y también por YouTube y Facebook de Televida también. El viernes 19 vamos a tener un Santo Rosario virtual a las 8 de la noche transmitido por Televida, Radio ABC, Vida FM, y también por YouTube y Facebook. Y el sábado 20 vamos a tener el primer simposio para la familia a las 9 de la mañana, de la 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Será en el Colegio Serafín de Asís. Y ya propiamente la fiesta del día 21, que es el domingo en que se corona Un Paso por mi Familia, vamos a realizar caminatas parroquiales con el Santísimo. Qué interesante que vamos a tener un toque espiritual y sacramental. Una caminata o caminatas parroquiales con el Santísimo a las 10 de la mañana en todas las parroquias del Arquidiócesis de Santo Domingo. Así que va a ser una actividad que va a estar muy bien celebrada y muy bien variada, Monseñor, también. Este 31 de octubre celebramos un aniversario más de vida de su eminencia reverendísima, Nicolás Cardenal López Rodríguez, nuestro cardenal, a quien le agradecemos tanto y le debemos tanto, un hombre de una figura y de un temple que dirigió esta iglesia de Santo Domingo por tantos años. Nosotros damos gracias a Dios por un año más de vida y le felicitamos de todo corazón. Muchas felicidades al Señor Cardenal y que el Señor, pues, le dé mucha salud. Así es. Vamos a tener otra actividad, Monseñor, que cada año los esperan todos los cristianos. Se trata del Día del Catequista. ¿Qué día va a ser eso, Monseñor? El 7 de noviembre. De todas las vicarías de nuestra arquidiócesis vamos a celebrar el Día del Catequista, que no es cualquier cosa. El Catequista es un maestro en la fe, un maestro en la fe, un maestro espiritual. Y por eso el Papa Francisco ha querido también elevar a ministerio dentro de la iglesia este apostolado. Por eso, este 7 de noviembre, cada vicaría, todos los catequistas invitados a celebrar este día con gozo, con alegría, dando gracias a Dios y poniendo en sus manos esta misión tan loable de cada uno de ustedes. Bueno, pues, con esa invitación y motivación para celebrar el Día del Catequista, terminamos nosotros esta serie de actividades que realiza nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, nuestros obispos y otras que son también ya del ámbito nacional de la iglesia. Así que, Monseñor, al final de cada programa, nosotros siempre esperamos la bendición que nos dan nuestros pastores. Así que hoy nos honra con su bendición, por favor. Bien, pues, damos gracias a Dios por este momento que nos ha concedido con las luces, inspiraciones, que siempre un don de su gracia. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y hasta el próximo programa.